La Fiscalía del Estado de Jalisco Con este hallazgo ya suman 28 cuerpos y dos cráneos encontrados en las dos fosas, sin embargo los trabajos de excavación continuarán con maquinaria pesada ante la posibilidad de que haya más restos sepultados. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó este viernes que un cuerpo más fue localizado en el terreno de la Comunidad del Lindero, en el mismo sitio donde ya habían sido hallados otros ocho. Fue gracias a la utilización del equipo conocido como Georadar del Instituto Jalisayense de Ciencias Forenses, que se logró ubicar el noveno cadáver, ya que el aparato detectó que la Tierra había sido removida. En esta ocasión la víctima al parecer es una mujer, la cual tenía alrededor de cinco meses de evolución cadavérica. Cabe recordar que el pasado 22 de octubre de 2018, se localizaron 19 cadáveres que correspondían a 16 hombres y tres mujeres, además se hallaron dos cráneos en el Camino Real atrás del fraccionamiento San Miguel, en Buenavista, Lagos de Moreno, es decir a pocos metros de la antes mencionada. Gracias por ver el video.